El Consejo de Estado ratificó la decisión de que las víctimas de la masacre de Bojayá, registrada el 2 de mayo de 2002, sean reparadas económica y moralmente. La sección cuarta del Consejo de Estado declaró no probadas las excepciones planteadas por el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Policía y la Armada Nacional en contra del fallo del Tribunal Administrativo del Chocó, que condenó a la nación por estos hechos. El defensor de Derechos Humanos, Eduardo Carreño, afirma que la decisión del Consejo de Estado responde a las pruebas que determinaron que se presentó una omisión por parte de los miembros de la Fuerza Pública que permitieron el ataque de los grupos armados ilegales en contra de la población civil de Bojayá. Es absolutamente claro que hay una responsabilidad penal, disciplinaria y fiscal quienes permitieron esta acción y deben responder tal como está plasmado en la Constitución y en los tratados internacionales penalmente. Por esta masacre se determinó que tanto el presidente de la época, Andrés Pastrana Arango, los ministros y los comandantes de las fuerzas militares deberán responder con su patrimonio por el daño causado, además de reparaciones simbólicas que ayuden a dignificar la memoria de las víctimas. Me parece absolutamente legítimo que se reconozca una responsabilidad patrimonial en el Estado frente a la población que muere en estos hechos para que se le indemnice por todos los perjuicios morales y materiales que se le causaron y de la misma manera para que se hagan los actos públicos de responsabilidad en donde se tiene que responder por parte del Estado frente a la comunidad, en donde se tiene que pedir perdón a la comunidad y a las víctimas por haber actuado en esa forma. En los hechos ocurridos el 2 de mayo del año 2002 se calcula que murieron 120 personas quienes se resguardaron en la iglesia de Bojayá en el marco de una confrontación entre paramilitares y la guerrilla de las FARC.